Dile que marco el teléfono De diez a diez Que su recuerdo me quemara Quiero ver Que cuando éramos niños Mi corazón le entregué Dile que vivo esperando por su querer Dile que llevo una foto de ella conmigo Que su recuerdo lo olvido Bebiendo licor Que ya no queda un amigo Que no pregunte por ella Dile que vivo esperando Esperando que vuelva Dile que está, está, está Cruzando la frontera de mi corazón Que ya prendieron mis ojos A llorar por amor Dile que está, está, está Cruzando la frontera de mi corazón Que yo por ella doy todo A mi resto de amor A mi resto de amor Dile que llevo una foto de ella conmigo Que su recuerdo lo olvido Que su recuerdo lo olvido Dile que está, está, está Dile que está, está Cruzando la frontera de mi corazón Que yo por ella doy todo A mi resto de amor 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 ¡Buenos días!